Mi gente, un pequeño suceso aquí en Mannheim. Señores, cuatro carros en Mannheim, Tennessee. Aquí está Freeway, mira cómo yo ando. Pero que yo sudo mucho buscando carros. Entonces, tú sabes... Encontramos el primero, una Murano 2017. Vamos a sacarla rapidito. Mi gente, un pequeño suceso aquí en Mannheim. Estuvimos que con una pausa. Para cambiar el bearing. Que se rompió el de atrás. Cosa que pasa. Son como las 7 de la noche. Sacamos los cuatro carros. Esos tres. Y este. Ya cuando terminemos con esto, vamos a montar y de camino. Para que ustedes vean que no todo es bonito. Arreglamos todo, gracias a Dios. Cargamos completo. Y nos vamos con Dios para Georgia. Estamos aquí en Tennessee. Es un viaje súper, súper corto. Creo que cinco horitas. O sea, que vamos a llegar hoy. Un viaje de cinco horas pagando mil dólares por los cuatro carros. Creo que no está nada mal. Así que... Nos vemos en la próxima.